Vamos a compartir a continuación la primera parte de la entrevista que le realizó hace instantes nada más Gabriel Pereira, el Presidente de la República, Tavare Vázquez, en la que dice, entre otras cosas, que nunca leyó las actas de lo que pasó en el Tribunal de Honor. Ayer, por ejemplo, ¿cuántas resoluciones firmó administrativas? 50. ¿En un día? Sí, en un día. Cada una de ellas tiene un expediente. Pero yo no puedo estar leyendo los 50 expedientes. ¿Y usted, el contenido del expediente este del Tribunal de Honor, no lo leyó? No. Yo no homologué lo que actuó el Tribunal. Homologué parte del fallo que pasaba a Reforma a Silveira y a Gabasso y no homologué porque no se había tomado la misma medida con respecto a Madure. En ese momento, cuando hablo por teléfono con el señor Ministro de Defensa, me dice, pero también hay un informe firmado por el comandante Guido Manini Río que me parece que lo tenés que ver. Dije, bueno, venite mañana, tráeme las resoluciones que te acabo de decir de homologar algo y no homologar el otro y tráeme ese informe. Cuando leo el informe, noto dos cosas. Una, que era un ataque muy fuerte a uno de los poderes del Estado, el Poder Judicial. Y dos, las consideraciones por las cuales el Tribunal de Honor había determinado que tenía que pasar a Reforma a Gabasso y Silveira. ¿Cuáles eran? No la acusación, porque están juzgados, de los 28 crímenes, sino que consideraban que tenía que pasar a Reforma. Reforma quiere decir que no puede vestir más el uniforme, que no tiene más las prerrogativas que tienen los señores militares, etc. Entonces, no eran esos 28 crímenes que estaban juzgados Gabasso y Silveira, sino porque habían permitido que un camarada de ellos, el coronel Gómez, hubiera estado preso tres años y medio siendo inocente y ellos sabiendo, Gabasso y Silveira, que era inocente. Entonces yo dije, pero, primero, lo de Manini, el ataque a la justicia, no es de recibo y que un comandante Gémez haga esta. Y por escrito y la firme, esto yo no lo puedo tolerar. Y tomé el paso siguiente que fue destituir al señor comandante del momento. Pero también digo, como acá hubo una persona que siendo inocente estuvo presa. Y hay otras dos personas que sabiendo que era inocente dejaron que estuviera presa. Porque lo hice el informe. Entonces dije, acá hay que ver quién era el culpable. Y entonces le dije al ministro de Defensa, habla con el doctor Toma, decirle que yo voy a firmar estas dos resoluciones y que esto pase a la justicia. Bien, esto que estábamos escuchando es una parte, un fragmento de la charla que mantuvo Gabriel Pereira con Tabaré Vázquez hace instante nada más. Y ya le doy la bienvenida. Gabriel, ¿cómo estás? Valentina. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, conclusiones de esto que acabamos de escuchar y de el resto de la entrevista sobre las apreciaciones que hace el presidente sobre esta crisis inédita que se está reproduciendo hasta ahora. Sí, había mucha especulación. Por lo menos esta es la posición oficial. Esta es la posición del presidente de la República. El presidente divide la situación en tres capítulos, como dice él. Un capítulo político que de alguna manera alude aquí cuando dice que él no lo leyó y que la cadena de mando debería haberlo leído. Es decir, algo falló. Él reconoce que algo ahí falló en el medio. A eso voy. Él dice que está el comandante en jefe, está su secretario, está el ministro, está la secretaría y la prosecretaría de la presidencia, estoy yo. Hay una falla política. Y él dice que yo estoy arriba del todo y tengo que asumir absolutamente la responsabilidad política de esto. Él asume la responsabilidad política de esto. Pero derivado de esto, él dice un capítulo del político, otro capítulo del legal. Y el legal tiene dos aspectos. Uno, el que se estaba refiriendo recién, que tiene que ver con la presentación de lo que sería una denuncia sobre Cordero y Silveira por haber mentido a la justicia y haber permitido que un militar estuviera preso. Gabasso, Gabasso y Silveira. ¿Yo qué dije? Cordero. Gabasso y Silveira, se me equivoqué de represor. Gabasso y Silveira, que permitieron que estuviera preso. Bueno, de hecho, ese tema está hoy en la Fiscalía de Derechos Humanos. ¿Sí? Sí. Pero dice el presidente que ayer de mañana le hizo llegar, en este caso suponemos que la Fiscalía de Morosoli, toda la situación derivada de esta situación política en el que dice, yo me pongo dentro de los investigados. Yo me pongo dentro de quienes tienen que ser investigados si en esta cadena de omisiones políticas, si en esta cadena de errores por no haber detectado lo que se decía allí dentro, hay alguna responsabilidad judicial. Bien. Eso es muy importante porque también, bueno, abre la puerta. Ya, de alguna manera, cuando la Fiscalía de Flagrancia pedía que se le pasen todas las actas del Tribunal de Honor, ya daba por hecho que eso era una de las cosas que se iba a investigar. Pero, bueno, es importante que también el presidente de la República marque, yo me pongo a disposición. Exactamente. Y el tercer aspecto, él dice, hablamos del político, del legal, es la verdad del institucional y que dice que para él es el más importante, que este es un episodio grave que va a quedar para el pasado, pero que el institucional es, tiene dos ramas, se plantea él, que por primera vez en 30 años se rompió el pacto de silencio, el pacto de silencio por las declaraciones de Gavazo, pero también el pacto de silencio por las declaraciones de Jorge Silveira, Pajarito Silveira, que acusa a Gavazo no solamente del crimen de Gómez Oro, sino también del de la nuera de Gelman, María Claudia García de Gelman. Y otro aspecto que se plantea él del institucional, referido al pacto de silencio, es, caramba, del pacto de silencio terminaron participando nada menos que militares en actividad que no tenían nada que ver, que no tuvieron nada que ver con la dictadura, entre los cuales se involucra obviamente y en primer lugar a Guido Manini Ríos, que encubrió unas declaraciones gravísimas ante el Tribunal de Honor criticando a la justicia civil. Y entre otros también, Al, que ahora fue removido ayer, el ahora ex comandante en jefe, González, que también integró el Tribunal de Honor y que, por lo que dice Vázquez entonces, uno concluye, fue nombrado sin que Vázquez tuviera el conocimiento de todo lo que había sucedido, sin información suficiente. Exactamente. ¿Te parece? Vamos a escuchar la segunda, otro fragmento más de la entrevista que le realizabas a Tabaré Vázquez, en la que habla justamente de cómo se empieza a quebrar ese pacto de silencio. Yo me pregunto, evidentemente, hasta ese momento donde declara Gabasso y Silveira lo que declararon, había un pacto de silencio. Quedan dos cosas demostradas. Primero, que cuando se denuncia que hubo torturas y muertes y desapariciones, ahora uno de los actores principales lo reconoce. Ya ahora no es suposición, ahora hay una realidad, si será grave el tema. Y segundo, nadie habló de ese tema hasta que salió a luz por esta publicación. Nadie de los militares. ¿Había un pacto de silencio? O no. Y el nudo político del tema, para mí, está en esa ruptura del pacto de silencio. Hoy nadie puede decir que no hubo muertes en los cuarteles, en unidades militares, y que no hubo intención de desaparecer gente. Hoy ya nadie lo puede hacer. Que mucha gente hasta ahora dice, no, no, no hay prueba. Bueno, ahora ya está. Hay declaración. Nadie puede decir que hay un pacto de silencio que no va a ser violado, porque ya fue violado. Y las cosas se violaron una sola vez. No se violan en reiteración. Pero lo más grave es que el pacto de silencio involucraba a los actuales militares. Y el tema de tratar de comprender por qué también en este caso militares que no tenían nada que oigo lo anterior no hicieron la denuncia correspondiente. Entonces a mí me parece para resumir, perdónenme que vaya a decirlo tanto, que para resumir que hay un capítulo importante digamos de accionar de gobierno que comprende la fase legal, la fase política y la fase institucional. La legal la resolverá en la justicia libre y soberanamente como lo hace en este país. En lo político y en lo institucional ya actuamos. Y no le quiero sacar la cola a la jeringa como se dice vulgarmente. Asumo toda la responsabilidad política y será la justicia la que tendrá que determinar. Bien, Gabriel, por las últimas horas se ha puesto en cuestión qué papel jugó en todo esto. Por ejemplo, el secretario de la presidencia, Miguel Ángel Toma, que tiene responsabilidades de tipo jurídico. ¿Qué responde Vázquez sobre esto? Él lo menciona en la cadena de mando, digamos, en la cadena de responsabilidades. Yo le pregunté específicamente por su suerte, porque en estas horas estaba corriendo la versión de que podría renunciar. El presidente no abundó, no quiso entrar en eso y lo que dijo fue ahora, ahora lo que hay es que estamos todos sometidos a la justicia. También Toma está sometido a la justicia como lo estoy yo. El próximo comandante en jefe del ejército va a ser el actual jefe de la Casa Militar, el último general en haber ascendido, el general Feola. Y el Esmade, el Estado Mayor de la Defensa, lo pierde el ejército. Se lo va a dar a un contralmirante, Fernando Pérez Arana. Parece toda una señal también esta, ¿no? Hacía como seis... Primero estuvo Bonilla de la Fuerza Aérea y luego hubo seis generales del ejército. El ejército vuelve a perder el Esmade, el Estado Mayor de la Defensa. Pasa ahora a manos de un contralmirante, Fernando Pérez Arana. Claramente parece también haber como una intención de hacer como un recambio importante generacional también, ¿no? Y bueno, se fueron... Y de historia. Y se fue un tercio de los generales, ¿no? Si te parece, vamos a repasar a continuación una placa para poder ver estos escenarios que se abren a nivel de la justicia y de todas las líneas de investigación. Ahí tenemos, por un lado, tenemos a las responsabilidades que se juzgen de José Nino Gavazo y Jorge Silveira que eso está en el área de la Fiscalía de Delitos de Lesa Humanidad que tiene el fiscal Percivale. Pero después está lo administrativo que veníamos soslayando, que recién veníamos comentando. Los tres integrantes del Tribunal de Honor, los tres integrantes del Tribunal de Alzada, es decir, el ex comandante en jefe José González, el jefe del Estado Mayor Alfredo Ramón, Claudio Romano, todos generales, Carlos Sequeira, Alejandro Salaberri y Gustavo Fajardo, también Guido Manini Ríos, el ex comandante en jefe del Ejército, el ministro Jorge Menéndez, ex ministro ahora, y Daniel Montiel que era hasta ayer el subsecretario, Miguel Ángel Toma como secretario de la Presidencia y Tabaré Vázquez que también se pone ahí en la lista. Exactamente, el mismo se pone en la lista. Jorge Menéndez va a ser sustituido por el ex ministro de Defensa, José Bayardi, en cuyas manos va a quedar también la decisión de quién lo va a acompañar en la subsecretaría. Ah, bien, y eso se va a conocer en las próximas horas. Sí, lo dejamos en la mano de Bayardi para que él decida quién lo acompaña.